¿Usted sabe cómo reconocer un billete falso? En el anverso encontramos microletra PCRA, pesos 1000, dentro de la rama sobre la que se apoya el hornero y su nido. Marca de agua, reproduce la imagen del hornero y presenta la denominación. Motivo de complementación frente-dorso, la huella del hornero se completa por transparencia en el reverso. Hilos de seguridad se perciben segmentados en la sigla PCRA, con efecto dinámico y al trasluz se distingue el valor pesos 1000, también visibles bajo la luz ultravioleta. Impresión calcográfica, el retrato del hornero y las flores presentan relieve perceptible al tacto. Identificación para personas con capacidad visual reducida, valor en número romano y código con relieve perceptible al tacto. Imagen latente, las iniciales RA pueden apreciarse cuando se observa el billete con luz rasante. Tinta de variabilidad óptica, tinta que cambia del color azul al verde y presenta efecto dinámico al mover el billete. Microletra BCRA dentro del valor 1000. En el reverso se presenta el motivo principal. Recreación artística de la llanura pampeana. Numeración vertical en color rojo, con luminosidad roja a la luz ultravioleta. Numeración horizontal negra con viral amarillo a la luz ultravioleta. Si se expone a la luz ultravioleta, contiene fibras de seguridad de luminescencia tricolor turquesa azul-rojo, hilo de seguridad que vira al amarillo e impresiones con fluorescencia que cambian del color violeta al amarillo. ¡Gracias por ver el video!